Manejar por más de mil kilómetros en un Spyder 918 es un viaje muy, muy original que la mayoría de la gente solamente puede soñar. Para este es el Porsche, que es un fan en Facebook de Porsche, y su nombre es Ingo van der Berge. Este sueño se convirtió en realidad, después de ganar una competencia en la página de Facebook de Porsche. Así es que ahora vamos a ver su viaje en Inglaterra, en este video preparado para la ocasión. Este vehículo, el 918 Spyder, tiene un consumo de combustible que es un Euro 5. En cuanto a emisiones de CO2, está totalmente en el rango menor de 72 a 70 gramos por kilómetro. Y el consumo de combustible ya es algo que prácticamente uno no tiene tanto en cuenta, sobre todo con este tipo de auto. Aquí el consumo, que habrá que aprender estos términos, es 12.7 kilovatios por 100 kilómetros. Tengo que sacar la calculadora, pero por el momento vamos a ver lo que es el viaje de este 918 Spyder, de este suertudo fan de la página de Porsche. Y así pudo llegar a lo que es el Headquarters, la casa matriz de Inglaterra, United Kingdom, donde todos tuvieron oportunidad de firmar el auto para que fueran parte de todo este viaje por Inglaterra. Inglaterra, por supuesto, uno de los países que tiene así cuando está soleado y bonito, habiendo vivido ahí más de 16 años. Pero cuando está así bonito, Oxford, donde está la Universidad de Oxford, y que llegas y te pueden contar muy buenas historias. Este es el lugar donde llegas ya hacia el oeste, hacia Bristol. De Bristol ya vas y cruzas el puente en Hay-en-Wye, y en Hay-en-Wye lo cruzas, y de ahí te vas a todo lo que es ya subiendo al país de Gales. Y ahí es cuando ya empiezas a ver justamente Gales es un país, un principado bellísimo, y puedes ir con este auto gozando estas. Miren ustedes la calidad de pistas en lo que es prácticamente la nada. Pero sí es muy importante para justamente lo que estamos viendo, que es poder promocionar el turismo y poder contar la aventura de un Porsche 918. Luego, durante el viaje, también pararon en un concesionario de Porsche en Tuxbury, y para luego regresar a varias ocasiones en que los clubes de autos estaban esperándolos a lo largo de la ruta, que ya sabían que venía este singular modelo de Porsche, que es el 918 Spyder, hasta que llegó a un circuito. Así es que este fue un momento especial para poder ver cómo se comportan en la pista de carreras. 900 caballos, los escapes arriba. Escuchemos. Así que ahí tienen lo que es la combinación de lo que es un motor a combustión interna y también con electricidad. ¡Gracias!